Soy Nami y hoy estoy en un video de despillando mi pelo Pero no me debí hacer a mi peluca Me veo un tanto extraña con el pelo azul y flequillito Pero bueno, tenía que despillar mi peluca porque mi perra me la cogió y me la dio mucho Así que quería grabar este video y se me ven mis propios pelos rojos Pero porque como no voy a hacer el cosplay ni nada Me la ha puesto bastante normal Y ya está El moñito está un poco raro también Porque mi perra me la lió mucho, me destrozó el moño Y tuve que volver a ponerlo bien, no sé si está bien Y estos pelos están cogidos con una mamita lliptita Para que se vaya formando este pelo porque se me tiraba como un poco atrás Este pelo para adelante Así que así Me veo bastante extraña de flequillo la verdad Aunque en mi cabeza tengo la idea de cortármelo con mi pelo natural Pero no sé si me va a quedar bien Porque, bueno, para los que no sepáis Ni soy fan de Aria de adelante Y ella hace un tiempo se cortó un flequillo Así, como más o menos como la peluca Y le queda muy muy bien Así que estoy por decidirme a cortarme el pelo porque me lo veo muy soso Así que no sé qué voy a hacer Decidme un resultado si me queda bajo el pelo normal, o sea, como lo llevo siempre O con flequillito y si la hago me queda bien Porque me apesea mucho la cabeza y se me puede pasar por la cabeza de llirme y esas cosas Aquí tengo mi tepillito especial Es para no romper el pelo y para que la peluca esté bien Así de practicación Y aquí tomo la Luigi No mevingen Pero no me agaroque Espero que escuchéis bien sin algún ruido de fondo Porque no voy a decir que se está volviendo loco con el ventilador Y bueno, empezamos con el flequillo Gracias por ver el video 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 Es difícil que una peluja quede perfectamente bien peinada Gracias por ver el video Tiene un tatu muy suave Gracias por ver el video Mira, se me ha quedado Gracias por ver el video 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 Gracias por ver Gracias por ver el video 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 Bueno, espero que os haya gustado el video Y que hayas tenido muchas cosquillitas Y que te hagas un montón de sueños Y buenas noches Adiós 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 Adiós